Muy bien, continuamos. Tengo más infestaciones en controlar de las que me gustaría, pero bueno. Vale, y esto lo tengo así porque estaba esperando a tener una tercera ciudad, creo que era. Sí. Bueno. Vamos con este por aquí. Este por aquí y este se lo coloco por aquí. Qué bien estaría tener un hechizo para tirar abajo a ese muro, la verdad. Vale, ya recuerdo. Es que no puedo tener vasallos. Había cometido el error de conquistar estos y combatir los ambasallos, con lo que no puedo mejorar cómo me llevo con ellos. Bueno, conquisto esto y luego pillo eso. Que no quiero ir del mitado. No puedo. Vengan, no puedo. No puedo. Vengan. No, sí. Ho, no puedo. No tengo el mitado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Y ahora el nivel 12. Gracias. Y ahora el nivel 12. Gracias. Y ahora el nivel 12. Gracias. Y ahora el nivel 12.